Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo sé que esta canción partó Muy, muy ¿Por qué, hijo? Hay una central lechera Que da una leche muy agria ¿Por qué? Cuando pierde siempre llora Adiós Champions, adiós Liga, morín de flor Mourinho y flor ¿Por qué? ¿Por qué, por qué te preguntas? ¿Por qué? Pero eres tú el que te expulsas Deberramos a Arbeloa No le dan a la pelota ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué? Eres el puto amo ¿Por qué? Calentando el cotarro Pero ya noche en el campo Ya se vio quién es el amo Lionel, Lionel Lionel, Lionel Continúo con la misma pregunta ¿Por qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video